Bueno, muy ricos esos jarretes, jarretes que estoy seguro que ha comido de vez en cuando en Alcalá de Moncayo nuestro siguiente invitado. Se llama Paco La Huerta. Hola Paco, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Paco está con nosotros porque nos ha traído una cosita que ha escrito Paco, ¿verdad? Sí, bueno, mi señora, ha escrito mi señora. Su señora y usted le ha ayudado un poquito. Bueno, un poquito, sí. Pero lo que sí va a hacer es, en nombre de la familia, usted va a ser el encargado de leer esa carta que ha escrito. Muy bien. Pues don Paco, cuando quiera, está usted en su casa. Vamos allá. Me dirijo al director, presentadores, cámaras y a todos los que hacéis este bonito programa por saber llevar estos rincones tan maravillosos a todos los hogares de los televidentes de Antena Aragón. Hoy presentamos Alcalá del Moncayo, ubicado en el noroeste de la provincia de Zaragoza, con unas vistas especiales a Moncayo, con su ladera, su río Huecha, su iglesia Mudéjar, las murallas, acariciados por nuestro cierzo. Destacamos la amabilidad, sencillez y nobleza de sus gentes, encabezados por nuestro alcalde Macario. Pueblo de agricultores, de patatas, olivas, almendras, cereal y ganado, ovino y porcino. A Sinín, más lejos, doy las gracias por darnos esta oportunidad y espero vernos pronto en otra ocasión. Flor Fernández, mi señor. Venga, ese aplauso para Paco y señora. Muchas gracias, amigo. Gracias. Pula a su sitio. Gracias.